¡Hola, hola! Este video se trata de los cumpleaños del mes de junio. Como saben, cada mes yo les traigo un video especial para todas esas personas que cumplen año ese mes. Y aquí ya llegó el mes de junio, así que muchísimas felicidades a cada una de esas personas que cumplen este mes. Espero que se la pasen genial en sus cumpleaños. Si gustan participar de esta dinámica, lo único que tienen que hacer es dejar un comentario en la cajita bajito, en los comentarios. Dejar un comentario que diga, qué sé yo, yo cumplo año o yo quiero felicitar a mi esposo que cumple año tal día y se le manda unas felicitaciones especiales. O a mi comadre, o a mi vecina, o a mi enemiga, qué sé yo. A quien sea que ustedes les quieran mandar un saludito, pues aquí lo hacemos por ustedes. Y las personas que gusten participar, que sí cumplan año y sí sean mis seguidores, déjenme en un comentario para poderlos poner en la rifa. Muchísimas felicidades en su día, que Dios los llene de muchísimas bendiciones, salud, vida, amor, dinero. ¿Cómo es eso? No me acuerdo. Pero nada, felicidades. Happy birthday to you. Me faltó el coro, están afuera. Pero chao, que la pasen genial. Bye.